Los 5 mejores productos de bolsas de aseo para niños Soy una persona que disfruta de viajar, y en mi último viaje he utilizado el Neceser de Viaje One. La bolsa de aseo es impermeable lo que me ha permitido no preocuparme por derrames accidentales de líquidos. Además, es muy útil para guardar mi maquillaje y todos mis accesorios de cuidado personal. Está diseñada tanto para hombres como para mujeres y viene en un elegante color negro. También es muy cómoda de llevar en cualquier lugar gracias a sus medidas y a su diseño compacto. Recomiendo el One Neceser Viaje Bolsa de aseo impermeable para todos los que quieran tener sus cosas organizadas mientras viajan. Compré el Neceser Unisex Tingle 23 Mag de Puma para mi último viaje y estoy muy contento con él. Es muy espacioso y tiene muchos compartimentos para organizar mis cosas, lo que facilita encontrar lo que necesito. Además, el diseño es genial y se ve muy elegante. También es muy resistente y soporta el peso sin problemas. Lo recomendaría a cualquiera que necesite una buena bolsa de viaje para sus accesorios de aseo personal. Definitivamente es una excelente inversión. Este Neceser de Pokémon es increíble. Me encanta su diseño blanco y rojo con el logo de la marca, es arriesgado y genial al mismo tiempo. Lo he utilizado en varios viajes, y es perfecto para llevar todos mis productos de aseo, incluso hay espacio para un juego de cartas y mi Nintendo Switch. La calidad del material es excelente, robusta y resistente a las manchas. Además, me encanta que sea un producto oficial, lo que lo hace aún más especial. Definitivamente recomendaría este Neceser a todos los fanáticos de Pokémon, es un must have en su colección. Me encanta este Neceser de Mococito. Es perfecto para mis viajes, ya que tengo todo lo que necesito en un solo lugar. Además, es lo suficientemente grande para que pueda poner todo lo que necesito, pero no tan grande que ocupe demasiado espacio en mi mochila. El material es duradero y resistente al agua, lo que es imprescindible para cualquier viajero. Definitivamente recomendaría este Neceser a cualquier persona que busque un producto de calidad para sus viajes. He adquirido el Neceser Set Aseo Personal barra Viaje Cars 3 para viajar y ha sido todo un acierto. La bolsa cuenta con suficiente espacio para guardar todos mis productos personales y accesorios de viaje necesarios. Además, el diseño de Cars 3 ha resultado muy divertido y atractivo. Los materiales son de calidad y resistentes, lo que asegura una larga durabilidad del producto. Me ha resultado muy cómodo llevarlo conmigo a todas partes, ya que cuenta con un asa para transportarlo fácilmente. Definitivamente, lo recomiendo para todos aquellos que buscan un Neceser funcional y a la vez divertido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.